Mitos del fútbol profesional colombiano parte 2 Año 1973, Independiente Medellín en busca de una nómina para ser campeón contrata a Artemio Gualberto Villanueva, portero paraguayo que venía de tener grandes actuaciones con Cerro Porteño en su país Sin embargo, las campañas no fueron las esperadas en las dos temporadas siguientes y el portero fue licenciado Se dice que en Medellín le quedaron debiendo plata y que su esposa Liduvina Su verdadero nombre, aunque la tradición paisa la llamó Gudovina Mujer con fama de Cicera en el Valle de Aburrá enterró un gato en el jardín y maldijo al poderoso Cuenta la leyenda que a comienzos de este siglo la familia Villanueva recibió visitas de periodistas allegados al Medellín para que rompieran la maldición y que incluso la doña había pedido una importante suma de dinero para hacerlo Solo hasta 2002, el DIN volvió a abordar una estrella sobre su escudo y acabó con 45 años de sequía